Hoy conoceremos cómo consultar mis aportes en la ONP en 6 pasos. El Sistema Nacional de Pensiones es un organismo administrado por la Oficina de Normalización Previsional, o llamado también ONP, y corresponde a uno de los dos sistemas de pensiones en el Perú, el Público. A diferencia del Sistema Privado de Pensiones, en el Sistema Nacional de Pensiones, los aportes de los trabajadores van a un fondo común, solitario e intangible. Pero sin tanto rodeo, ¿cómo podemos ver nuestros aportes? Lo primero que debes saber es que para poder revisar tus aportes necesitas acceder a la plataforma virtual de la ONP. El enlace lo dejaremos en la descripción del video. Una vez aquí será necesario digitar tu número de DNI e ingresar tu clave virtual. En caso no la tengas, no te preocupes que aquí te contamos cómo generarla. Primero debes darle clic a la opción Quiero mi clave virtual. Luego debes ingresar tu número de DNI y darle clic a Continuar. El paso 3 es digitar tu número de teléfono y tu correo electrónico. Luego hacer clic en el recuadro vacío para aceptar el consentimiento y presionar Continuar. Como paso 4 debes ingresar la fecha de emisión de tu DNI, seleccionar e ingresar el nombre de tu papá o mamá y luego hacer clic en Continuar. Como paso 5 debes seleccionar si eres pensionista de la ONP o si no lo eres según corresponda. No olvides presionar Continuar. Enseguida debes seleccionar una opción de las dos que aparecen en pantalla y darle clic a Continuar. Al terminar el proceso aparecerá el siguiente mensaje en el que te confirmarán que se ha generado tu solicitud y en un plazo de 24 horas te enviarán tu clave. Con esta clave debes ingresar a la plataforma para revisar así tus aportes realizados en la ONP. Si este video te ha gustado no olvides dejarnos un like, compartir y suscribirte al canal para mantenerte informado.